Adentro Caminabas Y me llamabas Yo sin saber que es el amor Mano de la orillita Secreto del sol Sautecito de lágrimas Dame tu dolor Quería besarte Quería amarte Para revolucionarte Ahora sé que a veces el río Corre por la piel Son los dulces Dieciséis Oh 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 Se va la segunda Tardecita en el río De los sueños Ahora que es mío Nada, nada es igual Te veo tan lejos Y tan bonita Tu pielcita eterna De amor Tardecita en el río Río Negro Río Negro Quiero volver aquí Para beber Tu agüita bendita Que me hace renacer Y cantar esta dulce canción Ahora sé que a veces el río Ahora sé que a veces el río Corre por la piel Son los dulces Dieciséis Oh 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 oh